La gente quiere bailar La gente quiere bailar Un nuevo camino y un amigo Entregan melodías en mi corazón Nuevos horizontes y destinos Marcan las señales de su latido Cuando el sol se pone bien arriba Y estalla en energía todo su calor Mi cuerpo siente que hasta baila y vibra Nada me detiene hasta llegar a vos Este es el llame, búscalo y siéntelo Este es el llame, búscalo y siéntelo A veces los tropezos de la vida Y la desconfianza entre vos y yo Golpean de sol y tan desaniman Sueños se derraman en resignación Así que vuelvo en busca de caminos Que me faciliten la armonización Nuevos soles, nuevas enseñanzas Y nuevas melodías de penaltas Este es el llame, búscalo y siéntelo Este es el llame, búscalo y siéntelo ¡Gracias! 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 Así que vuelvo en busca de caminos que me faciliten la armonización Nuevos soles, nuevas enseñanzas y nuevas melodías de esperanza Este es el Yami, búscalo, siéntelo Este es el Yami, búscalo, siéntelo ¡Suscríbete al canal!